Desde la Casa de la Historia de la Ciudad de Cutralcó se presentó el plantel profesional de petrolero para el TNA y además se renovó el contrato con la Municipalidad de Cutralcó que le permitirá al Naranja hacer las veces de local en el gimnasio Enrique Mosconi. Bueno, buen día. Es un gusto estar acá. La verdad que el comienzo de una nueva temporada hace que todos tengamos muchas expectativas. Saben la historia que me une a esta zona. Saben la esencia y la pertenencia que yo tengo hacia toda la comarca petrolera. A veces se me hace difícil separar las cosas. Me considero un profesional, pero a veces el corazón gana más. Y haber estado después de 28 años de nuevo acá, que el equipo pueda repetir nuevamente, estar en una categoría como el Torneo Nacional de Ascenso, que es la segunda categoría del país, con la importancia que eso tiene. Me parece que en este segundo año tenemos que tomar conciencia a todo el mundo, los dirigentes, los políticos, la gente en general, de la importancia que esto tiene y la trascendencia que tiene para la zona. Cuando nosotros vamos a un lugar, hablan de Cutralcó, hablan de Plaza Huíncul, hablan de Neuquén. Para nosotros es una gran responsabilidad llevar ese peso de las tres ciudades o de la provincia. Yo no sé qué le sucede a la gente común cuando en una página a nivel país o en un diario nacional sale petrolero argentino de la comarca petrolera. Me parece que es algo muy importante. Y en los cuales todos nos tenemos que involucrar. Y además creo que el equipo también tiene que saber de la historia que esto tiene. Yo considero que cualquiera no se puede poner la camiseta de petrolero por la historia para atrás. Los chicos recién están viviendo algunas cosas. Y hay un gran esfuerzo atrás de todo esto. Hay un gran esfuerzo de los dirigentes que están trabajando para que esto pueda suceder. Dejando horas de su trabajo y dejando situaciones que ustedes conocen. Creo que empieza a tener una gran repercusión, llamémosle, o meterse en el tema, la parte deportiva, en este caso de Cutralcó, el intendente. Y eso hace que todas las patas estemos unidas para que la mesa no se caiga. Es decir, acá los esfuerzos individuales no sirven. Me parece, y vuelvo a insistir, que hay que usar el equipo de buena manera. Acá hay muchos jugadores que juegan al básquetbol en las dos comunidades. Hay muchos chicos que nosotros tenemos que tratar de meterlos en los clubes y que no anden en las calles. Ustedes lo conocen mejor que yo. Y tratar de poner el equipo en los colegios. Tratar de que los jugadores sean un poco la imagen de eso. Ustedes saben la problemática que hoy hay en toda la Argentina. Con el tema de la droga y la desocupación y todo ese tipo de cosas. Y nosotros no estamos en una nube y no vemos eso. Al contrario, tenemos un gran compromiso y me parece que nos debemos, tanto al intendente como al secretario de Deportes y todo, de poder colaborar en lo que nosotros podemos y de involucrarnos de lleno y de verdad y no haciendo alarde a nada, de ir a los barrios, de tratar de que más chicos puedan jugar al básquetbol, de que el estadio esté lleno y que aquel que no pueda ir porque no puede, por una cuestión económica, que el chico vaya igual. Es decir, hacerlo participativo. Yo podría hablar 5 horas de deporte, pero a mí lo que más me interesa y por lo menos el mensaje que quiero dar es que esto depende de todos, depende mucho también del compromiso político, depende mucho del compromiso de los dirigentes y nosotros tenemos que estar a la altura de las circunstancias para que esto camine. Por último, quiero decir que como todos somos muy futboleros en Argentina, esto es como si estuviéramos en el Nacional B, exactamente igual. Y tiene la misma trascendencia. Y si ustedes ahora abren cualquier portal de básquetbol de Argentina o van a Tice Sport o Deporte B o lo que sea, está Petrolero. Y eso tiene que ser un orgullo para todos nosotros. Así que para mí es un nuevo desafío, estoy en mi casa y la verdad que disfruto el día a día de poder estar de nuevo acá y trataré profesionalmente de cumplir lo que vengo a hacer. Para nosotros es una gran satisfacción y un desafío. Desafío que tenemos que agradecerle a Daniel, que después de 23 años regresó a la comarca para hacerse cargo de este sueño y de esta patriada que estamos haciendo entre todos. Desde el segundo año y evidentemente el segundo año debe ser mejor que el primero, que fue más improvisado. Arrancamos cuando ya todos los equipos estaban conformados. Igual Petrolero Argentino llegó a los play-offs y eliminó a varios que eran candidatos en aquel momento. Hoy nos queda por decirle gracias, Intendente, por su decisión de toda la inversión que la municipalidad está haciendo para poner con el gimnasio municipal en las condiciones que nos exigen para poder jugar este tipo de torneo. Nosotros somos conscientes de ese gran esfuerzo, por eso nuestro reconocimiento y nuestro agradecimiento al Intendente y a la Municipalidad de Cutralcó. Para la gente yo no puedo separar las ciudades ni puedo separar la comarca. Soy ciudadano de aquí de Cutralcó y de Plaza Huíncul. Mi actividad vivo en Cutralcó, mi actividad deportiva en Plaza Huíncul. Fui Intendente de la Ciudad de Cutralcó, entonces no puedo separar las comarcas. Pero bueno, a veces los colores tiran y en vez de estar en el club de acá estoy en el club que me crié, que es Petrolero Argentino. Bueno, entonces no nos queda nada más que asumir este compromiso. Y si el equipo no va a las escuelas y esto no sirve para realmente traer más chicos a que vengan a practicar deporte, que se involucren en esto para sacarlo de la calle, de nada serviría este gran esfuerzo porque sería algo para unos pocos y nosotros pretendemos que esto sea masivo, de que este esfuerzo sirva para entusiasmar a los chicos, sacarlo de la calle y que llenen los gimnasios que hay aquí con esta sana actividad que es el deporte. Mientras nosotros practiquemos deporte hay mente sana, hay mente sana y un cuerpo sano. Estas son las fases fundamentales de lo que es la práctica del deporte. El Club Petrolero Argentino está dispuesto a hacer este esfuerzo, como lo está haciendo en el fútbol, como lo hace en la escuela de danza, como lo hace en el básquet con sus formativas. Hoy el Club Petrolero Argentino tiene el orgullo de decir que entre todas sus actividades contiene más de 900 chicos, que el 60% de esos chicos que contenemos son de Cutralcó. Entonces, de ninguna manera podemos dividir la comarca y las ciudades porque lo único que nos divide aquí es un canal porque somos y hemos nacido bajo la misma esencia que ha sido nada más que la explotación petrolera. Entonces, este es nuestro compromiso, Intendente. Usted podrá disponer después cuando vamos a las escuelas y cuando quiere que hagamos actividades, el Petrolero Argentino va a estar dispuesto para hacerlo aquí y hacerlo en las escuelas de Plaza Huínco. Gracias nuevamente por este esfuerzo que ustedes están haciendo. Y bueno, Petrolero Argentino es de la comarca, no es de Plaza Huínco, no es de Cutralcó, es de la comarca petrolera. Y un club deportivo lo puede tener cualquiera, pero un club social, eso queda en cada uno de los ciudadanos, en cada uno de los papás que lleva al chico a entrenar y que creo que es el mejor mensaje que le pueden transmitir. Porque este grupo de personas, llámenlo a un dirigente, como quieran, yo les digo que son amigos del básquet, y creo que aceptan este nuevo desafío. Es un desafío que no es menor, que el año pasado comenzó de a poco, pero que fueron puntos y terminaron casi siendo bancas. Y en esta posibilidad que les da, y la gran vidriera nacional de este TNA, creo que les va a permitir dos cosas. Primero, volver a recuperar la mística de la cueva. La cueva, para quien no sabe, es el recinto donde tiene para entrenar allí su gimnasio, el Club Petrolero Argentino, pero que tiene mucho de sentir popular. Y sumarle los que late la experiencia de la trayectoria de un Daniel Jaule, que vino de muy joven a nuestra ciudad, y por distintas circunstancias de la vida, nuevamente volvió a tomar agua del Limay, y acá está. Y no sé si vino para quedarse, pero al menos está ya en esta segunda temporada. Creo que el proyecto es ambicioso, y bueno, no podíamos estar ausentes nosotros. Y en esto hay una particularidad. Hubieron muchas llamadas, muchas cosas para la utilización del gimnasio, pero yo le digo como estamos hoy. Con Petrolero Argentino no hace falta tener la carpeta del convenio encima, porque es una cuestión de palabra, y que creo que eso es lo mejor que nos puede representar a todos los huinculenses, a todos los culturalquenses, en ese acto de hermandad, y que seguramente el gimnasio general Enrique Mosconi va a tener la posibilidad de vivir a pleno, y también de sentirnos muy orgullosos cuando por ahí tengamos la suerte de alguna televisación, y donde Petrolero Argentino esté saliendo para todo el país. Nosotros haremos un esfuerzo económico, pero no porque es Petrolero Argentino, como a veces por ahí interpreta algunas personas muy chiquitas en su visión, sino porque las instituciones tienen que estar siempre así de la mejor manera, y más que nada para el deporte. Entonces vamos a hacer las inversiones que correspondan, de tener la iluminación acorde para la televisación, sabemos que son algunas cosas especiales que piden, de tener el piso en condiciones, y por ahí capaz que nos jugamos también y le sumamos la jirafa. Pero están trabajando ya en el tema de los camarines, o sea que también el azar del FICTUR lo ha jugado una buena pasada, ya que Petrolero va a debutar el día 23 de octubre, por lo cual es una fecha muy importante y nos deja también un margen de una semanita más para terminar con el gimnasio municipal. Creo que eso va a ser una gran fiesta y seguramente que vamos a recoger el guante y poder hacer este recorrido no solo por nuestro Cutralcobo, Plaza Huíncul, sino también por algunas escuelas del interior, algunas localidades, donde puedan llevarse los chicos, más que nada la alegría de tener algunos de los... y bienvenidos a nuestro país, estos venezolanos que van a estar engrosando las filas del Club Petrolero Argentino, algún autógrafo a jugar, tirar algunos tiritos al aro, y que creo que eso el chico no se lo olvida jamás. Bueno, es parte del desafío. Nosotros simplemente estar para acompañarlo y que puedan tener los menores problemas en lo que hace a la faz de infraestructura y que si el año pasado casi fueron bancas, creo que este año hay un trabajo mucho más sólido, con más tiempo, y eso en el deporte pesa. Al final de cada torneo pesa, la preparación pesa la previa, como decimos. Y en esto creo que han hecho un gran esfuerzo. La verdad que es una aventura tener un equipo de esta naturaleza en un TNA. Así que, Turco, las felicitaciones para el grupo de trabajo, porque se la deben estar viendo en figuritas para poder conseguir todos los recursos. En nombre de la comunidad de Cutralcó, simplemente la mejor de la suerte y cuenten con nosotros como siempre.